Recomienden platos típicos de su país Uy, 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 que rico, que rico Uy, que rico Perú, ceviche Uy, que rico México, tacos Uy, que rico Venezuela No sean mamones Ya, wey Quería hacer un chiste sobre el sodio Pero después fue como Nah, la gente no lo entendería Guiño, guiño Hazlo igualmente, seguro que la gente es más lista De lo que tú piensas Y probablemente lo entenderán No entendí Hay que ser bien hipócrita para Cruz, para pedir que Dios bendiga tu relación Cuando se lo quitaste a otra Las vergüenzas, suciera En otra noticia Noticiasas ¿Cómo te llamas? Tayana ¿Cómo te llamas? Tayana ¿Cómo te llamas? Roberto Fans del rapero Lil Uzi Le arrancan un diamante Que se incrustó en la frente Chicas Vengo a alborotarles el útero ¿O qué? Ay, 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 ay Chicas, por favor, deténganse No se peleen, chicas De una en una Chicos, ya salieron los nuevos billetes de 100 Oye, chicos Ilegate Soy guapo Lo sé Las mujeres se calientan Ya lo sé ¡Qué emoción! ¡No me puedo contener! Hijo, ¿y por qué ya no juegas con el Juan? El Juan ¿Qué estás haciendo, chamaco, ah? Una emotiza Una emotiza Insana Ay, jesús ¿Qué es eso, chiquito? ¿Qué te pasa, hijo? Eh, Robert Robert La emotiza insana ¿Qué te pasa? Mientras tanto En el grupo Clasificados Tupungato Alguien que venda Oregano Por mayor Guiño, guiño No, oregano de verdad Para comida Para comida En otras Se embriagó Y al despertar Debía 50.000 millones de dólares ¿Qué? La peor resaca de su vida ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¡Llévate ahora! ¡Llévate ahora! El jefe, mírenlo trabajando a deshoras con la camiseta de la empresa Bien puesta a lo animal No como el señorito, me van a pagar horas extra Eric, ¿eres gay? Si me hago cirujano, justo antes de que el paciente se duerma por la anestesia Voy a decir, no creo que viva Que mal ya Soy tu fan Y aunque usted no lo crea Ha tomado más de mil lecciones de manejo Y en 30 años no ha podido pasar el examen ¿Qué? A los 17 años tomó su primera lección Y a los 47 continúa asistiendo a clases ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Edison Torres El comentario con más likes 1200 likes ¿Quién ríe ahora? Personas en silla de ruedas Con el poder del agua Uy, 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 uy Es tan hermoso Con el poder de la cerve... ¡Ay, ay, ay! ¡Aven, Jesús! Abro debate Mentiras típicas de las mujeres Nicole Negrillo Las mujeres no mentimos Les presento al mejor superhéroe de la historia Uy, así es Hablo de... No, la verdad Si hablo de Spider-Man El Batman y tú me pelan El Batman y tú me pelan toda la... ¿Y cómo son los diarios en tu país? Gana carrera Y lo culé Aguanta, ¿qué? Aguanta Uy, me premio doble Mujeres Cariño Cuando seas mayor Será más guapa que tu madre Ay, gracias, mamá Hombres Escúchame, oh, espabilao Cuando seas mayor Te quedarás calvo como yo La neta se pasó de lanza Un clavo saca otro clavo ¿Quieres salvar tu relación? ¿Y no sabes qué hacer? Nosotros tampoco Vendemos material de ferretería A excelente precio Olvídelo, amigo Gracias por nada ¿Sabes por qué no me puedes tocar una taza? Perfume León legend Uf Qué asco que da este cerdo, ¿eh? Qué asco que da este cerdo Hola, fábrica de admins Se les escapó uno Uy ¿Qué es lo que hiciera antes de morir? Suciedad Es roja Es lo que existe Suciedad ¿Cómo tú vas a c*** Si ya te vas a morir? Porque yo no quiero que la muerte me sorprenda Yo quiero sorprender a la muerte Espermatozoides Cuando una pareja estable Y con buena economía Quieren tener un hijo Z, z, z Espermatozoides Cuando dos adolescentes sin futuro Andan calientes Fino, señores What the f*** Mi PC trae una tecla Para escuchar a Bad Bunny Oh, Dios mío Otra noticia noticias, por la gente, noticia 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 Mi novio paga la renta sin saber que soy la dueña Mujer engaño un año a su pareja Que? Confianza, pasión y esmero Son tres palabras que desconozco Collosa, ah, ah Guácala, me da asco Totoya Totoya Finos, señores Demoraron, pero por fin llegaron Aguanta Aguanta, aguanta, aguanta ¿Qué es esto, ah? ¿Qué es esto? Oye, tranquilo, no te pases de listo conmigo, muchacho Un saludo para esa chica que dijo que nunca estaría conmigo Y mírenla, lo está cumpliendo ¡Hala, no! No, no se hagan así Cuando tu mamá es una impresora Uy, uy, uy Igualitas Es increíble Martín, allá la pedes Uy, te imaginas que andes con una Y te confundas Y te beses con el vecino Uy, qué rico Sí, qué rico ¡Vamos de acuerdo! ¡Suscríbete al canal!